Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a modificar el algoritmo de primo que hicimos en el vídeo anterior se acuerdan habíamos determinado aquí si el número era primo este el que hacía el algoritmo si era primo la bandera y todo el i en 2 bien y acá determinado con este if si era primo o no era primo si era primo lo contábamos y si no lo acumulábamos a los números no primo pero qué pasa si queremos cambiar la condición si nos dicen no que no sea pedido del operador que no termina pedido del operador lo vamos a sacar sí y vamos a hacer que esto termine cuando se ingresa un número igual a cero entonces la variable res ya no existe estamos bien eso lo primero que vamos a hacer lo vamos a sacar bien ahora yo quiero que esto termine cuando el número ingresado sea cero bueno el número analiza cuál es el número ingresado n entonces aquí lo único que vamos a cambiar es que n sea igual a un valor de cero perfecto bien eso tendríamos que cambiar para decir que el número cuando el número sea cero obvio se tiene que terminar en sí el cero no es considerado primo y no primos y porque cero se puede dividir por 1 y por cero o sea no es no está considerado por tanto lo que vamos a hacer es encerrar todo este algoritmo que tenemos aquí si lo vamos a encerrar y vamos a preguntar primero el número para que sea calculado tiene que ser un número diferente o distinto de cero o sea yo quiero calcular esto del primo solamente cuando el número sea distinto de un valor de cero sí o puede ser también positivo una condición entonces esto lo voy a encerrar dentro de un begin y aquí al final vamos a poner un end bueno acá ya solo me apareció el end que determina dónde termina este begin estamos de acuerdo fíjate que lo cerramos y a ver está begin aquí lo puse y tiene que aparecer un end bien aquí este seguro se cierra con este el de aquí cierra con este y vamos bien este begin se cierra con este bien este begin y en son estos dos si lo he encerrado todo dentro de un begin y en el algoritmo bien si el en es diferente de cero o puede ser también positivo si significa que es un número válido si diferente de cero recién calculó el número primo pero si no es así directamente que pase a preguntar si es cero listo se termina para que voy a hacer un cálculo si el n vale cero si no tiene mucho sentido yo ahora si te piden a vos solamente contas contar bueno vas a contar solamente cuando sean primos depende lo que te pidan en nuestro caso acuérdense que acumulábamos también si vos no necesitas acumular borramos este else si vos no te piden acumular los números no primos lo sacas y al acumulador este también lo vamos a sacar bien y obvio que el acumulador suma no primos también lo vamos a sacar de aquí arriba y aquí también solo vamos a contar los números que se consideren primos y el ingreso termina cuando el número sea un valor de cero perfecto vamos a probar bien prácticamente útil y acá dice se esperaba un punto y como bien no nos comimos un punto y como por aquí tiene que haber un punto y como que no estamos comiendo ah bien tengan cuidado acá mira aquí está donde yo pregunto si la bandera es true begin y en también determina este camino pero este begin que yo abrí nunca está cerrando por tanto aquí bueno ahí apareció recién este begin se cierra dentro de este n con punto y como todo esto va adentro si lo único que hice en cerrarlo nada más tengan cuidado ahora creo que si andaría bien va a determinar si un primo si ingresa un cero se tiene que terminar la repetición vamos a probarlo ingreso un 5 5 es primo si el 7 es primo si el 8 es primo no si el 8 no es primo estamos bien bueno acá obvio que no me dice el algoritmo no es primo porque yo le saqué la parte del else si porque no puse nada pero si quieren agregarlo lo agregamos de vuelta el else begin y en y aquí poníamos un mensaje seguro más bonito grite len no es primo perfecto punto y como si guardamos detenemos y ejecutamos de vuelta cada vez que el número sea no primo vamos a mostrar un mensaje no es primo si bien ahí está ingreso un 5 el 5 es primo el 7 es primo si el 8 no es primo bien perfecto ingreso cero se termina la cantidad de primos ingresados es 2 y está bien 5 y 7 son primos bien lo único que cerramos es un if todo lo que hicimos tengan en cuenta todo lo que hicimos lo encerramos sacamos los acumuladores porque solamente pedía contar y listo y acá ponemos que n sea igual a cero de esta forma la repetición termina cuando el número ingresado sea cero y no se calcula el número primo para el cero porque no existe bien chicos con esto ya terminamos espero que les haya servido suscríbanse al canal que voy a estar subiendo los siguientes vídeos nos vemos en la siguiente clase chau 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 Gracias.